Bueno, que hay gente, el día de hoy vamos con el segundo capítulo de Bayonetta Esto lo estoy grabando mientras estoy streameando Dado caso de que detenga, hacer alguna notación o algo por el estilo Pues ya yo lo edito Pero bueno, con respecto a mi anterior video espero a aquellas personas que lo hayan visto Aunque se ha abierto durante algunos minutos y habrá escuchado aunque sea el principio Pues un poquito de información es que voy a empezar a subir nuevamente videos a mi canal de YouTube Normalmente van a ser algunos tipos de series, que es a lo que me quiero enfocar ahora un poco más Ya no tutoriales, quiero hacer alguno que otro tutorial pero tal vez más adelante Que a mi quiero iniciar una serie de Minecraft pero esta en Twitch Voy a grabar los episodios y simplemente los voy a subir a YouTube Probablemente ya no suba contenido de MCP, no creo la verdad, o sea de Minecraft Pocket Edition Pero bueno, igual aquellas personas que quieren algún juego en particular ya sea de PC De preferencia de PC, me lo pueden poner en los comentarios Y ahí vemos si yo puedo traerles dicho juego Por lo pronto vamos con esta serie de Bayonetta Que la verdad, no sé, me dieron ganas de hacerla Son varios capítulos y por lo menos yo creo que me quedé en el 7 o 8 Entonces van a ser varios videos En el anterior sí me tardé un poco más Me tardé casi 40 minutos Pero fueron como 20 minutos de cinemática Contando todas las cinemáticas Pero en fin, vamos a darle Vamos a cargar partida Cada partida la voy a guardar en un slot de datos diferentes Vamos con la primera Dale Nada más rápido chicos Que todo se está escuchando bien El audio del escritorio Por alguna razón no se escucha Ok, no sé si se está escuchando Ok, yo creo que ahí está más que perfecto Vamos a ver qué tal Pero el vendedor quería un arm y un leg Para él Para el punto No uno podría sumar el precio Así que atrás va la cita Pero no antes de que todos Entendan a dónde está el chico Y tú vas a disfrutar de hacer esto Yo creo Me encanta Levantar a los ricos Claro, cuando lo haces No te olvides Tu viejo amigo Enzo Estuvo su pez Enzo Me puse un poco Fuzzles Out de los ricos Para mi problemas ¿Verdad? Bueno, o sea Vamos, pocas palabras Por feria Por dinero Pero mientras Bayonetta creo que recuerda Algo de su vida pasada Bienvenido a Biklin No es mi problema Entridos que requieren Oltra El día de ayer Que me esté viendo en YouTube Recuerden seguirme en Twitch Porque ahí están empezando a A estar más que en YouTube El día de ayer Hice un stream de 5 horas Gracias. ¿Qué ha ido, David? Los ojos del war. Ha mejorado un poquillo el stream, güey. Ahí andamos. ¿Es posible ser un paradiso? O sea, nos dijo que... Ah, cerraron la expendio. Ok. Un guardia de seguridad. Ay, güey. Ok. Verga. Bueno, ya había olvidado... Está invertido. O sea, voy por acá. A ver, vamos a corregir algo así, nos succionó rápido. Qué bueno, güey. ¿Cómo les fue? ¿Todo bien en el expendio? Ay, primera persona. Ya no sé qué primera persona. ¿Quién sabe cómo se verá? O bueno, no sé. Español. Ok, pues no. Ok, pues no, me tengo que acostumbrar. A ver, creo que sí, sí lo puedo invertir. A mí con madre, güey. Ya me estoy adaptando muy bien. Ok, ahí está. Me va chidote. Ya me estoy adaptando y ya estoy trabajando. Las primeras semanas fueron como inducción. Y ahorita ya estoy... Pues lo que es. Me tienen trabajando en varias cosillas. Creo que está muy sensible esta weá. Ok, pues es un consumible. Debe haber algún lugar aquí para que ir. ¿Aquí no puedo entrar? Ok, sí se podía entrar desde el principio. Es una esfera de mi vida en un muro, bla, 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 bla. O sea, tengo que pegar. Doble salto. Nice. Ok, con la de disparo. Con esta... Hace su cena, cena. Necesito una llave que probablemente... No me acuerdo dónde esté. Probablemente aquí. Ahí está la llave. Verga. Nice. Digo, ahorita nada más estoy aprendiendo el stream tantito. Nada más en lo que grabo este episodio. Y... Pues no sé. Ya ahorita nada más creo jugar un... Un episodio. Nada más. Ok, está bloqueada. Ok, está bloqueada. Ok, dice... Madrazo chingón. Es una técnica usada con tu cabello que conduce una invocación de una entidad demoníaca. Con esta técnica, con golpes y madrazos, y funcionados con combos para hacer un devasté chingón. Oh, la mierda. No, 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 no. Adiós Barrier. No, nada más. ¡Exactamente! Adiós Barrier. Clermando chingón, güey. gracias. Sí, sí, lo voy a prender de rato. Digo, ahorita no tardo en cenar. Espero terminar el episodio antes de... O bueno, el capítulo antes de ir a cenar. Verga. En pocas palabras, debo utilizar esto para pasar por allá con estabilidad. Y con la E lo activo. Escapo. Y así estoy como que... Por así decirlo... ¡A la verga! Ah, debe ser al momento. Ok. Se me ha olvidado. Ahí está. Activo como una serie de poderes que me permiten cruzar o caminar bajo el agua. No, bajo el agua no. Sobre el agua. Vamos a avanzar de nivel. Dice que la madre esta que en la que estoy arriba no puede ser por humanos. Ellos dicen que no están conscientes de lo que hay debajo de sus pies. Y mencionó unas ruinas. Sí, güey. Varias personas de mi facultad dicen que este es uno de los mejores juegos que hay. Que tiene un buen final. Yo no sé. Para haberse hecho en el 2009. Está chido. Y pues vamos a ver si es cierto. Yo me quedo en el séptimo y si están difíciles algunos enemigos. Y eso que lo tengo normal. Imagínate si lo pongo un difícil. Yo lo sabía. Yo lo sabía. Esta ciudad es teaming con los hermosos de las pequeñas ayudas. Es haciendo mis amigos de la derecha muy nerviosos. Y tu punto es... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Simon! ¿Sí se ve bien? Está chidilla, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 Tear Sphere, Cloud Arcángeles Los aplausos Ok Ok, el ataque de Tortura bien Queda uno Tengo que matar al pendejo de la flauta, wey Lo No se muere Creo que ya Estas medias mamados Nice Uy, primer boss Episodio 1 El Beloved Powers Está bien mamado, wey A ver Ok, siempre es a las madrecitas que brillan Entonces vamos a pegarle atrás Claro, si le doy, ¿verdad? Ok Ok, me agarró No mames, no mames, no mames, no mames, no mames Ok, si me alcancé a zapar Oh, la verga Si me la pegó Ok Nice Está noqueado Verga, estoy perdiendo demasiada vida Perfecto, si le gané El filó, ve Primer voz pasado Troll merchant Lo tiro con la F Oh, nice Si me la pude llevar Si, güey, el que habías el traje yo no lo había sacado Pero si Hola, verga Vámonos Platinum Nice Ojalá si fueran LOL Ojalá si fueran LOL ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! En el transcurso que estamos viendo ella pues va recordando supongo que su vida pasada Hola, bestia Se me ha olvidado esta parte, está bien mamona Verga Verga, men Verga Verga Supongo que era una bruja también Ok Ok Ay, güey Está bien mamón, güey O sea, y este es el primer, es el segundo boss Ok Ok, va a avanzar fuego Ay, se me lo pegó Ok Ok, creo que va a morder Si Ok Si se ve la animación cuando va a hacer algo así Pues no le he bajado ni una mierda Igual no me bajaba mucho, la última vez que jugué esta parte Me bajaba un huevo O sea, estaba en la misma dificultad Madre de dios, espero no cagarlas y no me voy a tardar años cabrón Esa madre no la puedo esquivar o que? No, no mames, no la puedo esquivar No, no mames, no la puedo esquivar Olo, verga No entendí esa parte, pero bueno Como que se culió y se fue Me chingaron a mis amixis, güey Aquí perdí, no mames Cuando lo jugué por primera vez Perdí como 5, 6, 7 veces No podía ganarle, güey, no le lleva el pelo Voy a comprar una segunda arma No creo, por lo que apenas me han sido dos Pero creo que ya puedo comprar las armas secundarias Si es, está bien mamado, güey, ese fue el segundo voz El primer voz, es que no son voces Son como mini jefes El voz, voz, si era ese El de las pinches madresotas El pinche, no sé, dragón Ok, este güey va a ir por unas armas, creo Su bayoneta está pisteando lo que viene, creo Oh, yo necesito roxies Ok, no me las alcanzo Técnicas Vamos a esperar Ok Volvió Bueno, este es un mini jefe Creo A la perja, nomás me lo esquivé Ah, hijo de puta Muérete, cabrón Oh, la verga, ya la aventó Uy Nice Y se fue Ok Todo bien Tengo algo para curarme No, no tengo nada Me dijo David que ya cerró la Xpennium, man Oh, no, verga Oh, no, verga Uy, ahora sí me morí No, ojalá esperé que me fuera a chingar Creo que lo único que tengo que hacer es correr Y ahora aquí yo creo que ya me lo chingo ¿No? Sí Güey, solo se va a chingar el pendejito Ah, pinche vato cagón Hostia Deja de estar cagando el palo, bro Climax ¡Vamos! ¡Uuuuuh! ¡Eles lo xingaron! jajajaja bueno racías de youtube aquí concluimos el segundo video de la serie bronce, esta mejor que piedra asi que vamos bien la otra vez no pasé este minijuego pero cada vez que se viene un episodio aparece este minijuego que son como las balas obtenidas para esta ah ok hey wey ehh ve si nada mas les quite me quedo una bala likes ehh que alcanzo wey no alcanzo ni una mierda si segundo capitulo shingado vamos a darle save vamos a darle save yyyy grabamos dos capitulos creo que estan por hablarme para cenar asi que no continuare con el siguiente y asi se termina este capitulo thank you for watching ching y y y Gracias por ver el video